El pasado 2 de julio se cumplieron 500 años desde la muerte en Alcalá de Henares de Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija nació en 1444 y murió en 1522. Estos son algunos retratos que tenemos de él, evidentemente todos falsos, pero bueno, ya saben ustedes que esto es lo que suele ocurrir con los personajes históricos, pero queda muy bien. Este es el que lo conocerán ustedes, es el que está delante de la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recolector. El humanista de Lebrija, del pueblo de Lebrija, en la provincia de Sevilla actualmente, fue enterrado tres días después, el 5 de ese mismo mes de julio, en la capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí la tienen ustedes. Yo no sé si tenemos un puntero. Ah, bueno, aquí podemos. José Andrés, tenemos puntero. Aquí ya está, aquí está. Esta es la capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, donde fue enterrado el antiguo de Lebrija. Y les muestro esta vista aérea. Este es el colegio de San Ildefonso, la Universidad de Alcalá. Les enseño esta vista aérea porque aquí se ve, en esta casa derruida, hoy ya un solar, la vivienda donde habitó Antonio de Lebrija durante los años, gracias, durante los años que pasó en Alcalá. Ese es el ácido. Arriba no hay nada. Este. Pero, Marco, aquí en torno aérea. Bueno, esta casa que se ve aquí es la casa donde se supone que murió Antonio de Lebrija y vivía ahí. Es algo que el Ayuntamiento de Alcalá todavía en este momento, pues, por las razones que sea, no ha marcado de ninguna manera. Y convendría que lo hiciera porque yo creo que merece la pena poner ahí una indicación, un cartel o lo que sea, que diga que Antonio de Lebrija vivió ahí y murió ahí. Aquí tienen ustedes la fachada de la iglesia de San Ildefonso, capilla de San Ildefonso, que es el edificio más antiguo que hay en la Universidad de Alcalá, de 1510. Este es el interior. Ahí está el cenotafio del canal Cisneros. Ahí es donde fue enterrado Antonio de Lebrija. No sabemos dónde. En la capilla de Santiago, pero se ha perdido por completo el rastro de ese enterramiento. El día 5 de julio, ya lo diré después, la universidad puso una placa en el lugar donde se supone que están los restos de Antonio de Lebrija. Pero en este país tenemos la sana costumbre de ser bastante descuidados con nuestra propia historia. Y sobre todo si es una historia importante y más todavía. La olvidamos, nos despreocupamos de ella. Este es el interior de la iglesia donde fue enterrado el Antonio de Lebrija. Y este es el sepulcro de Canarias Cisneros, a cuyo lado la universidad quiso expresamente que reposaran los restos del maestro de Lebrija. De Antonio de Lebrija, junto a los del cardenal Cisneros. Bien, pero ¿quién fue Lebrija? ¿Por qué hemos de recordarlo 500 años después de su muerte? Hasta el punto de que se haya creado una comisión interadministrativa al más alto nivel, en la que participan varios ministerios, ayuntamientos, universidades, instituciones como la Biblioteca Nacional, etc. Para gestionar este acontecimiento, los 500 años de la muerte de Lebrija, calificado de excepcional interés público bajo el título de quinto centenario del fallecimiento de Lebrija. Pero ¿qué importancia tuvo su persona para la cultura española? Lebrija fue, y así se reconocía él mismo, antes que cualquier otra cosa, un gramático. Pero, ¿acaso un gramático puede aspirar a tener un lugar en el panteón de las gentes ilustres de cualquier lugar? ¿De dónde le venía a Lebrija su altivo orgullo de creer que su condición de gramático debía ser estimada con la más alta consideración, hasta el punto de no ceder ni ante los más altos príncipes, ni ante los más dignos hombres de iglesia, ni ante nadie, fuera cual fuera su saber y ciencia? Permitidme que evoque en este momento un hecho acaecido hace poco más de 500 años, el 18 de octubre de 1520, poco más o menos dos años antes de la muerte de Lebrija, 18 de octubre, festividad de San Lucas y día en que estaba fijado el comienzo de la actividad académica de la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces, eran gentes serias, empezaban las clases el 18 de octubre y no ahora a principios de septiembre, como quieren que las empecemos. Ese día, Juan de Brocar, hijo del impresor Arnau Guillén de Brocar y discípulo de Lebrija, pronunció por sugerencia del maestro la lección inaugural del curso, conocida como Oratio ad Complutensem Universitatem Habita in Principio Adni Scholastici, un discurso mantenido, celebrado en la Universidad Complutensia al principio del año escolar, conocido también como Oratio Paradética. Por cierto, este Juan de Brocar es el muchacho que, elegantemente ataviado, según cuenta Álvar Gómez de Castro en la biografía que escribió sobre el canal Cisneros, entregó a Cisneros en 1517, poco antes de que muriera el cardenal, el sexto y último volumen de la Biblia Políglota Complutense, recién salido de la imprenta, con lo que se culminaba el proyecto más querido del prelado. Luego hablaremos de esto. Por cierto, este momento en el que el jovencito de 16 años le entrega al cardenal Cisneros el sexto volumen de la Biblia Políglota figura en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Es uno de los seis momentos en que, en el siglo XIX, la Universidad de Barcelona consideró que eran los momentos más importantes de la historia de España. Estaba, por ejemplo, el Tercer Concilio de Toledo, está este momento en el que se culmina la edición de la Biblia Políglota en Alcalá de Henares, y otros más que no vienen al caso. Pero esto todavía se puede contemplar en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Y dice así Álvaro Gómez de Castro, evocando este momento, «He sabido que Juan Brocario, este chiquillo, impresor de Alcalá, hijo de Arnoldo Guillermo Brocario, el que editó la Biblia Políglota, contó muchas veces a los de su edad que el mismo día en que su padre dio la última mano a la impresión de la obra, él, que era un muchacho, había ido elegantemente vestido a presencia de Jiménez con el último volumen de la Biblia. Jiménez, muy contento, exclamó, mirando al cielo, «Cristo soberano, te doy gracias porque has llevado al término deseado la obra en que yo tenía tanto interés». Y volviéndose al punto hacia sus familiares, dijo, «A la verdad, aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, nada es tan de mi agrado, por lo que debáis felicitarme con más efusión que por esta edición de la Biblia, la única que abre las fuentes sagradas de nuestra religión, más que necesaria en este momento, y de donde se sacará una ciencia teológica mucho más pura que de los arroyos formados después». Volveremos sobre este asunto más adelante. Pero en esa lección de la que hablaba hace un momento, esa lección inaugural del curso de 1520, siguiendo la vieja costumbre de esos discursos, Brocard, este chiquillo, ya con tres años más, es decir, con 19 años, hizo, inspirado por las enseñanzas de su maestro, un encendido elogio de una de las disciplinas enseñadas en la universidad, en este caso la que más le concernía, la gramática. En ella se venía a decir que la gramática debía tenerse como la primera de las disciplinas, sin ceder ni un paso en dignidad ante la teología, el derecho, el derecho canónico, que era el que se explicaba en Alcalá, o la medicina, las disciplinas en las que junto a artes y humanidades confería títulos esa universidad. Desde el punto de vista de Juan de Brocard, lo que cuidaba decir desde el punto de vista de Nebrija, que es su maestro y que inspira el discurso, la cuestión era bien simple. Tan solo a través de la gramática, es decir, del conocimiento profundo de la lengua, se puede acceder al conocimiento de cualquier disciplina. Pues es el conocimiento gramatical, y en este caso el conocimiento gramatical comprende también el conocimiento del léxico, el que permite la recta y cabal comprensión de los textos escritos sobre cualquier saber. Los ejemplos aducidos a propósito de los errores cometidos por teólogos, jurisconsultos o médicos por una deficiente comprensión de los textos de sus disciplinas son abundantes. Así, de lleno, se planteaba el célebre debate de la primacía de los saberes. El razonamiento parece incuestionable. El saber supremo reside, sí, en la teología, desde la perspectiva del hombre del siglo XVI, pues la teología trata de Dios. Pero no se puede acceder a ese saber ni a ningún otro si no se domina previamente la gramática. Nebrija, de ese modo, sostiene con una actitud muy franciscana y, por tanto, probablemente muy del gusto de Cisneros, que era franciscano, que la humilde gramática es la llave del conocimiento supremo. Valga este pasaje a título de ejemplo. Hay que hablar, en efecto, de la utilidad e incluso de la necesidad de las letras, así traduzco yo por rey literaria, a lo que los griegos llaman gramática, este es un pasaje de este discurso, y de todas las demás ciencias a las que la naturaleza unió con las letras, de tal manera que no pueden separarse de ellas. Y luego, ¿de qué modo cualquiera puede equivocarse en cualquier disciplina si desprecia la gramática? Por supuesto, el discurso estaba en latín, pero yo les he hecho una traducción. Si esa humildad era real, cosa que dudo, o impostada, es algo que no merece discutirse en este momento. Pero ese punto de partida tenía consecuencias importantes, tanto para el quehacer del propio sabio, para Nebrija, como para la organización de los estudios en la universidad recién creada. La universidad había comenzado su actividad académica en 1508, tan solo doce años antes de que se leyera este discurso. Esa fue la premisa sobre la que se sustentó toda la actividad intelectual de nuestro sabio humanista. Vayamos por partes. Nebrija predicó, pero también dio trigo. De hecho, la inmensa fama y el incuestionable prestigio de que gozó en vida se fundaba de manera no exclusiva, pero sí muy principal en sus Introducciones Latinae. La primera gramática de esa lengua, de la lengua latina, escrita en tierras hispanas tras llegar su autor de tierras italianas, de Bolonia, donde había ido a estudiar, donde además se había familiarizado con una obra importantísima en ese momento en Italia, las Elegantiae, linguae latinae de Lorenzo Valla. A la primera edición en Salamanca, el 16 de enero de 1481, esto que les presento es la primera página de esa edición. No hay portada de nada. de 1481, un momento tempranísimo de la historia de la imprenta, no solo en España, sino en toda Europa y, en cualquier caso, en España, uno de los primeros libros publicados en España. Pues a la primera edición en Salamanca, el 16 de enero de 1481, le siguieron otras muchas ediciones. Aquí tienen esta de Zamora de 1487, aquí tienen esta de Barcelona de 1676, por cierto, en catalán, la carta al lector está en catalán y la aprobación está también en catalán, los textos que en las otras figuran en castellano aquí están en catalán, aquí tienen ustedes, por ejemplo, del manuscrito que se conserva de esta gramática, bueno, pues este dibujo maravilloso en el donde se representa a Helio António de Nebrija, aquí lo ven, perdón, aquí dándole una clase a su protector, don Juan de Zúñiga, maestro de Alcántara. Lo ven ustedes aquí y él está explicándole las introducciones latinas. Pues digo que a esa primera edición de Salamanca de 1481 le siguieron otras muchas, he puesto unos cuantos ejemplos, frecuentemente revisadas y mejoradas por el autor hasta convertirse esa publicación en un auténtico bestseller, si se me permite la expresión, que le proporcionó pingües beneficios, pues él supo entender desde muy pronto la importancia de la imprenta un formidable invento aún escasamente desarrollado, no sólo para difundir el saber, sino también para obtener réditos económicos. Tenía nueve hijos y había que darles de comer. Nebrija fue un auténtico pionero del copyright, de modo que sus introducciones se convirtieron en el libro de texto obligado, obligado, para el aprendizaje del latín en los reinos hispanos, lo que vale decir también en América, pues sus herederos supieron mantener el monopolio de la enseñanza del latín con este libro de texto durante todo el siglo XVI, multiplicando las ediciones. Su uso duró nada menos que hasta principios del siglo XX y tan común fue su presencia en todos los estudios y universidades que se conocían estas introducciones vulgarmente como el Antonio. Alguien que se considera gramático, convencido de que la gramática es la primera de las ciencias, es lógico que componga una gramática, es decir, un método para adentrarse en el conocimiento de una lengua desde su pronunciación y ortografía hasta su morfología y sintaxis. Pero, nótese que la gramática de Nebrija es una gramática de la lengua latina, no de su propia lengua vernácula. Eso vendría más tarde y ya adelanto que no obtuvo de ese esfuerzo ni mucho menos el mismo éxito que de sus introducciones. De hecho, su gramática sobre la lengua castellana, que la tienen ustedes aquí, perdón, esto es del manuscrito anterior, esta es la gramática de la lengua castellana, publicada en 1490 y presentada a la reina Isabel a finales de 1486 y publicada en 1492, no comenzó a apreciarse hasta el siglo XVIII. Hoy se habla mucho de Nebrija, autor de la primera gramática castellana, es cierto, de la primera gramática de una lengua vulgar, es cierto, pero eso no le interesó nada en absoluto a sus contemporáneos. El éxito de Nebrija vino por su gramática latina, como ya acabo de decir. Como ya he hecho notar, el objetivo último del sabio humanista no era que los estudiantes hispanos aprendieran latín, sino que a través de un sólido conocimiento de la lengua latina pudieran acceder a los más altos saberes. Conviene subrayar en este momento que el acceso al conocimiento teológico, jurídico o médico a finales del siglo XV y desde mucho antes se lograba a través de la lectura y comprensión de los textos de esas disciplinas, escritos invariablemente en latín. Y con la expansión del humanismo la enseñanza se había vuelto más filológica que nunca, pues se partía siempre del texto de una autoridad y se volvía a él mediante el comentario, la imitación y la recreación. Las sagradas escrituras, el digesto o celso, por no mencionar a Aristóteles, a Cicerón, a los poetas, se leían en latín y las obras que trataban de cualquiera de esas disciplinas se escribían exclusivamente en latín. El latín era, pues, la única y universal lengua de cultura en el occidente europeo y el acceso al conocimiento de cualquier saber solo era posible mediante un dominio sólido de esa lengua. Hoy diríamos que el latín era la lengua vehicular de la enseñanza, no solo en nuestras tierras, sino en toda Europa, de modo que además era la lengua franca y universal de la ciencia y del saber. Pero Nebrija, a su vuelta de Italia, había podido comprobar hasta qué punto se ignoraba y se maltrataba en suelo hispano a la lengua de la antigua Roma. El problema no era que los estudiantes ignorasen esa lengua, el problema es que los profesores tampoco sabían usarla con propiedad y elegancia, lo que evidenciaba una ignorancia insoportable y producía errores hilarantes y tediosos. Sus introducciones fueron, pues, su certera y eficaz contribución a mejorar el conocimiento de cualquier saber en tierras hispanas y, consecuentemente, a conectar a los hispanos con el ambiente cultural europeo del momento, o, dicho de otro modo, a facilitar la expansión del humanismo renacentista que, venido de Italia, estaba transformando de manera irreversible el mundo conocido. De ese modo, la humilde gramática se convirtió en la herramienta poderosa que confirió educación, cultura y dignidad a través de las humaniores literae al hombre del renacimiento. Y, por ello, su autor mereció el apelativo de develador de la barbarie. Tenía o no razón nebrija para sentirse tan orgulloso de su quehacer. Mas no pararon aquí los esfuerzos del humanista. Grammaticus en la antigua Roma equivalía a lo que en nuestro sistema educativo llamamos maestro de primaria. Es decir, tras el pedagogus, literalmente el esclavo que llevaba al niño de las familias adideradas a la escuela tras enseñarle en casa las primeras letras, el grammaticus se ocupaba de enseñar a leer y recitar, a escribir y a contar. Aquí tienen ustedes imágenes tanto de un pedagogo con sus alumnos como de un grammaticus en una escuela de Treveris en Alemania dando paso a la escuela a un niño que educadamente pide permiso para entrar y lleva su cartera. Hoy las cosas no son exactamente así, pero bueno. Luego, del niño ya adolescente se ocupaba el rétor que cubría tanto lo que hoy conocemos como profesor de secundaria como profesor universitario. Nótese pues que cuando Nebrija se autodenominaba grammaticus lo hacía no sin cierto abuso del concepto latino, con una impostada humildad, pues en la práctica su vida académica transcurrió de manera predominante tanto como maestro de primaria, efectivamente grammaticus, más que como maestro de primaria como catedrático de retórica. De eso hablaré a continuación. Ahora me basta con recordar que la labor gramatical de Nebrija fue más allá de sus introducciones y de su gramática de la lengua castellana, pues abarcó otros ámbitos, en especial los del léxico, de que dan prueba de manera muy especial sus diccionarios, los primeros diccionarios probablemente impresos en España, tanto el Dictionarium Hispaniense in Latinum Sermonen, diccionario español-latino, de hacia 1494, aquí lo tienen ustedes, empieza así, aquí lo tienen ya por orden alfabético, como el Juris Quibilis Lexicon de 1506, o como el Dictionario Médico, en el primer diccionario médico, que bastan con un botón de muestra de lo que puede aportar un gramático a tales disciplinas. Y desde esa sólida base gramatical y léxica, su apasionada curiosidad intelectual le llevó a transitar los caminos no sólo de la exégesis de algunos autores clásicos, como Virgilio, Persio, Sedulio, Agustín, Prudencio, Dioscórides, tal vez también Plauto, Terencio, Cicerón, sino también la exégesis de los autores de Medicina y de Derecho, como acabamos de indicar, al tiempo que indagaba sobre pesos, números y medidas de los antiguos o sobre el calendario y los usos horarios. Así se construía un verdadero humanista. A todas esas disciplinas podía contribuir un humanista con su saber gramatical. Sin embargo, quien quisiera acceder al supremo conocimiento, es decir, al conocimiento de Dios, a la teología, no podía conformarse con conocer la lengua latina, pues las letras sagradas se habían expresado también en griego y en hebreo, de modo que el conocimiento de esas dos lenguas resultaba también imprescindible para quien quisiera adentrarse en los misterios divinos. No es este el momento para detenernos en la exposición de todas las labores exegéticas de las sagradas escrituras realizadas por el maestro de Lebrija. Bástenos con recordar su contribución con todo quizás más limitado a lo que se suele decir a la edición de la Biblia Políglota Complutense. Aquí tienen ustedes los seis volúmenes de la Biblia Políglota Complutense con la portada del primero de ellos y aquí tienen otras imágenes en donde en el prólogo se alude al trabajo. Fíjense ustedes lo que era el trabajo de impresión en 1514-1517 de esta Biblia componer esto es un verdadero prodigio técnico es una tecnología que no se conocía en toda Europa no se volvió a hacer nada similar vean ustedes como ha habido que fundir tipos griegos tipos latinos tipos hebreos vean ustedes que aquí hay en el texto latino va en medio el griego a un lado el hebreo al otro como si fuera como decía Cisneros Cristo entre los ladrones colgado en el Golgota vean ustedes que en el texto griego hay una traducción interlineal en latín distinta de la que se publica en el centro esta es la de San Jerónimo pero Nebrija le dijo a Cisneros que la traducción de San Jerónimo tenía múltiples errores y que exigía una nueva traducción Cisneros no se atrevió a poner aquí una traducción de los biblistas complutenses pero la puso aquí interlineada escondida en medio del texto griego probablemente no solo por sugerencia de Nebrija sino también probablemente por obra de Nebrija en buena medida pero vean ustedes este está en siríaco perdón caldeo esto es caldeo con otra traducción al latín y vean ustedes como están aquí es una lengua semítica no he notado las vocales se ponen aquí las raíces de cada palabra pero vean ustedes que las raíces se corresponden esta aquí está por orden alfabético cada palabra está aquí ordenada alfabéticamente y se corresponden con las que hay aquí con las no las ven ustedes que hay aquí encima de cada palabra una letra para que se sepa a qué raíz pertenece cada una de ellas bueno esto es un prodigio de edición que no se entiende cómo es posible que esto se pudiera hacer en 1514 en 1517 lo van a ver vean ustedes aquí la traducción interlineal esto está sin estudiar todo esto está prácticamente sin estudiar todavía no nos ha preocupado y vean ustedes aquí como están las letras esto es en hebreo vean ustedes arriba claro el hebreo se escribe de derecha a izquierda y entonces están puestas las letras A D C D E F G H y aquí vean ustedes M R aquí están las raíces que todo esto además tiene su correlación en el último volumen que es un diccionario de hebreo de tal manera que ya puede uno buscar esta raíz al final y ver qué significa puede uno aprender pensaban ellos hebreo y caldeo simplemente utilizando la biblia políglota y esas correlaciones entre unas cosas y otras yo tengo mis dudas pero bueno pero vean ustedes vean ustedes el texto latino también con sus palabras para que se vea qué palabra del latín se corresponde con las palabras del hebreo vean que también están numeradas A, B, C, D etcétera en fin y para que quede la página bonita allí donde no se corresponde exactamente la traducción latina con el texto con el texto hebreo con el texto griego se ponen esas cadenetas las ven ustedes para completar la línea y que quede todo sin vacíos que pudieran ser estéticamente inadmisibles bueno insisto en que es un trabajo cada página de estas imagínense ustedes lo que significa componer cada página de estas con todo este nivel de detalle y todos estos tipos hay que fundirlos previamente en plomo hay que fundirlos previamente y luego montar estas cajas cuidadito en tres años edición 1514 1517 seis volúmenes en fin y luego decimos que nosotros trabajamos bueno vean ustedes este es el último de los volúmenes vocabularium hebraicum adque caldaicum totius veteris testamenti un diccionario de hebreo y de caldeo aquí como si fuera esto probablemente también es labor en buena medida de nebrija bien digo que para saber hasta que punto nebrija quería demostrar que con el cimiento de la gramática se podía acceder al más alto de los saberes basta recordar digo su contribución a la biblia polígula complutense y discúlpeme este excurso pero creo que merece la pena haberlo hecho o su tertia quinquagena una explicación de 50 términos de la biblia hebraica que le acarrearon no pocos problemas con la inquisición por atreverse desde su humilde posición de gramático de filólogo a discutir y enmendar el que hacer de los altivos teólogos no sobrados de conocimientos lingüísticos tuvo un proceso inquisitorial por estos trabajos bien conocidas son además sus diferencias con el mismísimo cardenal Cisneros a propósito de la edición del texto sagrado que nuestro humanista quería corregir en algunos lugares donde observaba errores en la traducción de San Jerónimo no le permitió el prelado al filólogo tanto atrevimiento con la palabra inspirada por Dios admisible sin embargo en cualquier texto de cualquier otro escritor clásico pero si se vino a que se pusiera otra traducción como les he mostrado entre el texto griego y también es sabido que esas diferencias provocaron las diferencias entre Nebrija y Cisneros sobre cómo se debía editar la Biblia provocaron el abandono del proyecto por parte del humanista de insobornables convicciones intelectuales Antonio Nebrija no se conformó en su cruzada por erradicar la barbarie de los reinos hispanos con todo lo dicho cuando ya estaba en el último tramo de su vida tuvo la oportunidad de ir a Alcalá de Henares desde Salamanca para participar en el proyecto cisneriano de crear un centro educativo dotado con los máximos recursos y con los mejores profesores su primera paga como catedrático la recibió a poco de llegar a la ciudad en diciembre de 1513 es decir nueve años más o menos antes de morir la suma recibida ascendió a diez mil maravedíes lo que es una notabilísima cantidad que debían sumarse a los notables ingresos que le proporcionaba su condición de cronista real y las abundantes ventas de sus libros en especial de sus gramáticas y diccionarios además la invitación o la acogida del cardenal fue entusiasta se ha hecho justamente famosa la que pasa por ser la fórmula elegida pues se le hacía venir para que y cito textualmente leyese lo que quisiese y si no quisiese leer que no leyese que diera clase de lo que diera gana y si no quisiera dar clase quedaba igual pues como dijo en una ocasión Cisneros con la suma elevada que le había asignado a su llegada a Alcalá solo deseaba y son palabras textuales pagarle lo que le debía España y es que las relaciones entre Cisneros y Nebrija debieron ser intensas incluso desde antes de la instalación definitiva del maestro en Alcalá lo que le habría permitido tener una idea cabal del desarrollo de los grandes proyectos la construcción de la Universidad de Alcalá y la edición de la Biblia de los grandes proyectos del arcebispo de Toledo Álvar Gómez en la biografía del cardenal a la que he aludido antes nos informa de una jugosa conversación entre ambos donde el humanista expone decididamente su opinión sobre la fundación universitaria no puedo leerla entera pero voy a leer un parrafito donde dice desde entonces Jiménez Francisco Jiménez Cisneros el canal Cisneros tuvo a Nebrija en tanto honor que siempre lo citaba con gran deferencia y cuando venía a visitarlo lo recibía con aspecto complacido cuantas veces pasaba de sus habitaciones al colegio Cisneros de sus habitaciones del palacio episcopal de Alcalá no sé si ustedes lo tienen en la cabeza cuando pasaba Cisneros desde allí al colegio San Ildefonso que les he mostrado antes en la foto o a los talleres de la imprenta donde se imprimía la Biblia cerca de la cual habitaba Nebrija en la casa esta que yo les he comentado cambiaba el cardenal en la dirección ex profeso para hablar con el sabio humanista asomándose desde la ventana imagínense a Nebrija en esa casa que les he enseñado asomado a la ventana Cisneros en la calle y los dos discutiendo y mantenían largas parrafadas para tratar temas que en la lectura no habían podido comprender o bien asuntos de la universidad allí discutían el humanista y el hombre de iglesia el uno desde su casa desde la ventana de su casa el otro desde la calle en fin una y otra vez bien la incorporación de Nebrija al claustro universitario en 1513 precedida de una estancia en 1509 a poco de iniciarse la actividad académica que ya he dicho comenzó en 1508 tuvo consecuencias indudables en la configuración de los estudios de la nueva universidad esta fachada en la fachada histórica de la Universidad de Alcalá que no conocieron ni Cisneros ni Nebrija se edificó Gildon Tañón algo más tarde 40 años más tarde y esta es la bula fundacional de la universidad el Papa Alejandro VI por la cual autorizaba al carnal Cisneros todavía no era cardenal arzobispo de Toledo la fundación de la universidad de 1499 pero los inicios de la actividad se produjeron como he dicho en 1508 pues bien no se trata simplemente de que Nebrija ocupara la cátedra de retórica es decir del más alto nivel de enseñanza gramatical en la universidad del Henares en unas condiciones salariales muy ventajosas como acabo de decir es que al analizar la organización docente en esos primeros momentos de la universidad de Alcalá junto a las facultades de artes y filosofía de derecho canónico de medicina y de etiología existía otra la facultad de gramática que se regía por normas similares a las demás si bien hay algunas peculiaridades que merece la pena señalar en las constituciones cienarianas de 1510 que las tienen ustedes aquí revisadas en 1519 y 1520 hay prevista la existencia de una cátedra principal o de retórica de la facultad de gramática obviamente latina el profesor que la ocupase a diferencia de lo que ocurría en otros casos la ocupaba de por vida y estaba obligado es decir no tenía que someterse a oposiciones cada cuatro años como ocurría normalmente en las universidades precisamente Nebrija se marchó de Salamanca porque siendo ya muy mayor lo sometieron a una oposición tuvo que opositar contra dos rivales el objeto era explicar las introducciones latina de Nebrija y no le dieron la cadera a Nebrija se la dieron a un joven que había comprado los alumnos y Nebrija humillado se marchó de Salamanca y dijo que nunca más volvería a poner los pies en esa ciudad y cumplió su palabra y fue entonces por ese motivo por el que se fue a Alcalá pues bien qué casualidad que la cátedra de la facultad de gramática la cátedra de retórica de la facultad de gramática de Alcalá el que la ocupase la ocupaba de por vida ya sin tener que hacer oposiciones y estaba obligado a explicar en el colegio mayor de San Ildefonso dos lecciones diarias de gramática dos lecciones diarias de gramática durante nueve meses al año y otras tantas de retórica los tres restantes pero además se previa la existencia de dos lectores o regentes de gramática dos ayudantes que también debían explicar a razón de dos horas diarias yo creo que son esas dos horas que no explicaba Nebrija en Cinebrija se reservaba para él solo las tres de retórica y tres meses al año y las demás que las den los ayudantes pero en este caso no en el colegio mayor sino en los colegios de menores no me voy a extender más en esto a las lecciones del catedrático de retórica asistían como auditorio normal los regentes de los colegios de gramáticos y otros estudiantes graduados en artes medicina o teología dicho sea de otra manera era la única materia a la que tenían que asistir todos los alumnos fuera cual fuera los estudios que siguieran pero a diferencia de lo que ocurría con otras facultades en el caso de la facultad de gramática no estaba prevista la consecución de grados por lo que es de suponer que en la mente del cardenal sin duda insisto influido por Nebrija se consideraban las cátedras menores de gramática como propedeuticas y auxiliares imprescindibles de las demás facultades siendo cursados sus estudios al principio de la formación de los estudiantes mientras que la cátedra de retórica de la que ocupaba Nebrija funcionaría de manera similar a como lo hacen hoy en día las asignaturas llamadas transversales de modo que sus enseñanzas se impartían y podían ser seguidas hasta los últimos años de cualquier facultad de la importancia que Cisneros daba al conocimiento del latín da testimonio a sí mismo el hecho de que obligara en sus constituciones a utilizar exclusivamente esa lengua a todo el personal del colegio mayor y de la universidad incluso en la conversación cotidiana estableciendo para garantizar el cumplimiento de tal normativa el cargo de deputado anotador es decir de chivato con carácter rotatorio cada 15 días y multas severas Nebrija se quería asegurar de que todo el mundo aprendiera latín y que lo aprendiera con sus introducciones latina por último en esas constituciones estaba prevista la posibilidad de que se crearan otras cátedras de lenguas obviamente de las lenguas sagradas a saber de griego y de hebreo no de inglés o de francés de acuerdo con la demanda que hubiese sin duda ninguna Cisneros pensaba ya en lo que después se convirtió en el colegio trilingüe la coincidencia cronológica entre la primera estancia de Nebrija en Alcalá en 1509 y la redacción y publicación de estas constituciones 1510 permite aventurar que el diseño que se da en ellas a esta cátedra principal de retórica está hecho a la medida de los intereses de nuestro humanista su condición de vitalicia el enorme salario que se le pagaba el importante rango que se le confiere esa disciplina la ausencia de la exigencia de que los estudiantes tuvieran que someterse a examen para obtener el grado no tenía que hacer exámenes la asistencia de dos lectores de dos ayudantes que habrían de ocuparse de los alumnos de menores conocimientos todo ello debía resultar muy atractivo para el maestro de Lebrija y Cisneros aceptó complacido por el alto aprecio en que tenía Lebrija todas esas condiciones por lo demás conviene señalar que ya a principios de 1508 es decir antes de su primera llegada a Alcalá ya Lebrija había hecho llegar a la biblioteca del colegio de San Ildefonso que entonces estaba empezando a nutrirse de recursos bibliográficos un ejemplar de sus introducciones con evidente intención de que se utilizaran como método pedagógico desde los primeros momentos de la universidad parece probado además dadas las coincidencias cronológicas de la llegada ya con carácter definitivo del humanista Alcalá en 1513 y de la creación de los colegios de menores o de gramáticos cuyas constituciones se promulgaron en 1514 que Antonio Lebrija influyó a sí mismo de manera decisiva en la definición del plan de estudios de esos colegios el de San Eugenio y el de San Isidoro colegios menores de gramáticos a donde entraban los niños con ocho años a estudiar no latín sino en latín en ellos en el primer año o gramática de menores se estudiaban precisamente las introducciones de nuestro humanista y serían las sentencias de Catón los proverbios de Erasmo los gramáticos griegos trabajaban con el método de Francisco de Vergara catedrático de griego de la universidad y con los proverbios de Plutarco enseñanzas morales en el segundo año o gramática de medianos se leía además de a Nebrija se seguían leyendo las introducciones a Sedulio a Juvenco a Virgilio a algún historiador en el tercer año los textos utilizados eran fundamentalmente de rétores y gramáticos antiguos como Donato Diomedes o Quintiliano la mano de Nebrija se percibe en este plan pues las materias y los autores trabajados tanto en los colegios menores como en las clases de retórica coinciden en buena medida con la actividad editorial del sabio humanista no resulta extraño pues que a su muerte se le reconociera todo este quehacer y dice en documento se redactó a su muerte entre el colegio y San Ildefonso con el hijo de Nebrija Sebastián de Nebrija se dice se reconoce todo ese quehacer literalmente ansí en el ejercicio de las letras como en las buenas ordenanzas del dicho estudio y colegio es decir no solamente en los saberes sino en la organización docente de este sabio corrobora esta colaboración de Nebrija en la definición de lo que habrían de ser los colegios de gramáticos en particular y de los estudios filológicos en general en la nueva universidad el hecho de que cuando en 1554 la universidad del Salamanca envió a la de Alcalá a Francisco Sancho para que recabara información sobre el colegio trilingüe con el fin de establecer otro similar en la ciudad del Tormes este explicó en su informe a la universidad de Salamanca sobre el asunto que el canal Cisneros había contado con Antonio de Nebrija y el comendador griego Hernán Núñez y otras personas doctas con cuyo consejo instituyó los colegios de gramática y constituciones de ellos Antonio de Nebrija murió como he dicho el 2 de julio de 1522 en su casa cuando contaba ya casi 80 años de edad sus restos ya lo he dicho también se depositaron tres días más tarde en la iglesia de San Ildefonso justo en frente de su casa en una de las capillas del lado de la epístola concretamente la capilla de Santiago junto a la del doctor Juan de Medina y estaba cerrada esa capilla probablemente por una verja de madera leyó su elogio fúnebre el maestro Ciruelo que también había leído el elogio fúnebre de Cisneros cinco años antes se conserva el concierto y escritura que firmaron el colegio de San Ildefonso y uno de los hijos del maestro Sebastián de Nebrija al que acabo de aludir por el cual aquel el colegio se comprometía a ceder una de las capillas y hacerle un sepulcro al insigne profesor y humanista el tenor de ese documento dice mucho de la altísima estima en que se tenía a quien solo quería pasar como un simple gramático dice así otorgaron que por cuanto el honrado maestro Antonio de Nebrija catedrático de retórica de este dicho colegio que santa gloria haya ha sido muy provechoso a este insigne colegio y universidad y así en el ejercicio de las letras como en las buenas ordenanzas del dicho estudio de colegio y en sí mismo acatando el dicho amor y buena voluntad que el reverendísimo cardenal don Francisco Jiménez Cisneros fundador de este colegio que es en gloria siempre lo tobo que agora ellos por sí y en nombre del dicho colegio daban y dieron al dicho maestro Antonio de Nebrija para su enterramiento la capilla de la reja que ha junto al altar de San Francisco que se llama la capilla de Santiago la cual está luego después de la reja de la capilla principal del reverendísimo cardenal que esté en gloria es decir junto al cardenal y que de aquí de aquí en adelante no se entierre dentro de ella persona alguna más adelante en ese documento el colegio se comprometía también como refiere Álvar Gómez a recordar anualmente a Antonio de Nebrija a que su enterramiento sólo fuera inferior al del cardenal suntuoso es el calificativo que debe convenir al monumento y ya vemos como era el del cardenal a que esas condiciones incluida la de que nadie más sea enterrado junto a él se respetase incluso si hubiera que cambiar de lugar la tumba pero al parecer ese monumento nunca llegó a hacerse se dice que sus alumnos le rindieron homenaje póstumo depositando sobre su féretro numerosos poemas latinos en los que se elogiaba su figura y en su lápida para su epitafio se había preparado este poema en latín que yo les leo a ustedes en castellano los huesos niegan al hombre mas por su virtud sus trabajos gloria eterna niegan que él haya podido morir aquí está el Bético yace Nebrija en este sepulcro aquí se esconden las musas y callan a la retórica cuenta Álvar Gómez que durante algún tiempo la universidad en efecto hizo funerales públicos anuales por el humanista aunque lamentablemente esa práctica no se observó siempre con diligencia dice así solían nuestros mayores celebrar cada año en la universidad unos funerales públicos y predicar una oración por Nebrija cual hombre benemérito de toda la nación pero puesto que por negligencia tal costumbre ha caído en desuso el rector Diego López de Ocaña 50 años después de la muerte de Nebrija con consentimiento de todos los profesores decretó que de allí en adelante se instaurara aquella fecha y que vinieran todos los profesores de la universidad y los jóvenes estudiantes a la iglesia de San Ildefonso y a quienes así no lo hicieran se les considerara como violadores del juramento de obediencia prestado al rector eso por supuesto no se hizo con ningún otro profesor de la universidad los herederos del maestro reclamaron a lo largo del siglo XVI en repetidas ocasiones el cumplimiento de lo firmado honras anuales sepulcro suntuoso pero con escaso éxito tampoco quedaba señal como he dicho antes del lugar de su enterramiento debido a las sucesivas obras acometidas en la iglesia y a los muchos años de olvido no obstante en la más reciente restauración de ese espacio llevada a cabo entre 2010 y 2013 se han localizado numerosos restos humanos en la cripta que se encuentra bajo la tumba del cardenal entre los que pudieran estar los del maestro de Lebrija y el pasado 5 de julio la universidad de Alcalá colocó por fin en la capilla de San Ildefonso el epitafio que acabo de leer pero eso son ya otras historias es hora de recapitular he tratado de mostrar que significado tenía la condición de gramaticus en el universo intelectual de Lebrija y por qué él y no sólo él podía tenerla en tan alta estima la gramática latina era la llave para alcanzar los más altos saberes y Lebrija dedicó su vida a facilitar el acceso al conocimiento del latín y con él al conocimiento en general en los reinos hispanos con sus introducciones diccionarios y demás publicaciones por ejemplo las primeras reglas de ortografía de la lengua castellana de 1517 publicadas en Alcalá logrando un éxito incuestionable y abrumador y además contribuyó de manera decisiva a configurar un establecimiento de enseñanza la Universidad de Alcalá de Henares cuyo sistema educativo de reigambre esencialmente filológica frente a otros establecimientos universitarios anclados en los sistemas pedagógicos medievales propició un avance sin precedentes en la formación de miles de jóvenes no creo exagerado afirmar que nuestro siglo de oro fue debido en muy buena medida a la mejora educativa de generaciones y generaciones de jóvenes y que eso se logró gracias a la implantación de universidades por doquier entre las que destacó la de Alcalá de Henares nuestra historia tiene como no sus sombras pero también tiene sus luces de las que es legítimo sentirse orgullosos y sin duda ninguna Antonio Nebrija nuestro primer humanista nuestro gramático más universal contribuyó de manera decisiva con su saber con su obra y con sus férreas convicciones a iluminar ese exitoso camino muchas gracias gracias aplausos muy bien muy bien muy bien gracias 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 gracias